Y en nuestro recorrido por Capac 2018 nos encontramos con el stand de AMT Properties y hoy nos acompaña Kari. Kari, bienvenida, cuéntanos lo nuevo que trae AMT Properties. AMT Properties cuenta con diferentes proyectos. Tenemos en Villa Transísmica, frente a Plaza Ágora, el proyecto Macedonia Towers, donde la libertad está cerca de todo. Tenemos apartamentos de 95 y 101 metros cuadrados. Visítenos para que conozcan nuestro nuevo apartamento modelo. Ah, y algo muy importante, todos nuestros apartamentos están listos para ocupar. También tenemos en Costa del Este, Torre Zeus y Brisa Marina. Torre Zeus se encuentra en Costa del Este, en primera línea del mar, donde usted podrá disfrutar de una hermosa vista. En Brisa Marina, Costa del Este, usted tendrá un estilo de vida único y podrá conocer nuestra renovada área social. Para más información, puede llamarnos a los números que aparecen en pantalla o visitarnos en las salas de venta de lunes a sábado. Muchas gracias Kari. La verdad es que no pueden dejar de conocer los fabulosos proyectos que tiene AMT Properties para ustedes. Seguimos con más de Entorno Urbano.